No se vayan todavía porque aún las noches dicen, todavía pasan más cosas, ¿ah? Bueno, en continuación de la petición de la novia, nos vamos con la obra del pasillo. Nos vamos con música nacional, ¿ah? Vamos por notar partida de esa parte de la fiesta, esa parte de la recepción. Vamos con música nacional. ¿Qué es lo que nos llamamos a todos? Lo sigamos todos. Una pelota de la rejección de la barrigo. Eso lo dice básicamente. Pero esta vez no voy a cantar, yo sola. Yo quiero que ustedes ahora me den a cantar, ¿ah? ¿Sabes lo que se llama? ¿Qué dicen? Ah, se daño, vale, solo, solo, solo. Yo no escucho, no me puedo cantar. Eso, cuando se viene, tomamos. ¡Vivieron soño! ¡Que viva Francisco y a tía! No puedo ver, soy triste, porque me va a dar Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú me derramas Que se llena de la cruz ya mi corazón Por su nombre es libre, si te pides que se No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver Que la puta, la manchola, que no lloramos Queremos jurarnos malos hasta la muerte Eso es lo que tú sabes por aquí Si los muertos aman, después de muertos Amamos malos Si tú mueres primero, eres mi promesa Sobre mi caráver, te amaré Muy amable Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entienda en tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Muy amable Muy amable Y escribe la historia de nuestro amor Con todo el carballero de sentimientos La escribir con sangre, con pinta sangre del corazón Agarramos Agarramos ¡Ese vio la mano! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!